Yo, que decían que Sky G no rapeaba To the S, to the K, to the Y, to the G, Sky G Si tu boca va a quedar siempre mejor contra un bordillo Ando con un border collie criado en puente ladrillo Vente pa' la 33, te vas a ir sin calzoncillo Soy una estrella apagada y aún así notáis mi brillo Chavales, con las piezas nos quedábamos a gusto Corriendo de la pasma, la mochila pa' un arbusto Este mundo es bonito, pero para mí no es justo Está lleno de mongoles, por eso a veces me frustro Son disgustos pa' tu madre y para ti llevarte un susto Porque aparte de chiflaos, somos un poco bruscos He tratado con gente seria tomando lambrusco Y con yonkis en la plaza por plata había concursos Son disgustos pa' tu madre y para ti llevarte un susto Como quieres ir de allí con esa cara de mustio Te voy a cortar como el indoor en agosto Aprendiendo de consejos de mi vuelo y el ovidio La presión es ti-weekly, que es inducción al suicidio Si esto fuera UK, ya llevaría seis homicidios Yo estaría entre rejas con un mono naranja Muriéndome del mono de mi polen amarillo Si tu boca va a quedar siempre mejor contra un bordillo Ando con un border collie criado en puente ladrillo Vente pa' la 33 33 bro Soy una estrella apagada y aun así notáis mi brillo Me la chingo cuando quiera, como quiera y donde quiero Solo tengo ojos pa' una, pero polla pa' estos cueros Abuelo en tu división Llámame del Piero, yo camino por su barrio Ellos no pisan Oviedo No nos quieras ir de gángster, sabemos que tienes miedo Going up from the hell, el diablo es mi abuelo Cada vez que lo hago mal, tengo que mirar al cielo Y pedir perdón a ella, porque prometí no hacerlo No nos quieras ir de gángster, sabemos que tienes miedo Going up from the hell, el diablo es mi abuelo Cada vez que lo hago mal, tengo que mirar al cielo Y pedir perdón a ella Si tu boca va a quedar siempre mejor contra un bordillo Ando con un border collie criado en puente ladrillo Vente pa' la 33, te vas a ir sin calzoncillo Soy una estrella apagada y aun así notáis mi brillo Las y la caja, por Ismael Un besito pa' mi abuela Ayer donde se quedó